¡Vamos! ¡Levántate! ¡Camina! ¿Qué haces? ¡Haldun! ¿Qué? ¡Golpéalo! ¡Defiéndete! ¿No vas a hacer nada? ¡Déjame! Esto es lo último que te voy a dar. ¡Recoge el dinero! ¡Te dije que lo recojas! Mejor vámonos de aquí. ¿Qué pasó? ¿Esa es la chica? Bien hecho. Ahora todos te respetarán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!